adaptándose al cambio nuevas modalidades y servicios uber no se durmió en los laureles consciente de la necesidad de innovar y adaptarse a las necesidades del mercado la compañía fue incorporando nuevas modalidades de transporte y servicios a su plataforma uber ex uber pool uber black uber y uber jump la lista es interminable la compañía se expandió a nuevos mercados ofreciendo desde viajes compartidos hasta comida a domicilio pasando por alquiler de bicicletas eléctricas esta diversificación de servicios permitió a uber llegar a un público más amplio y consolidarse como una plataforma integral de movilidad urbana